Voy a comer la bolita, no vas a comer. Hola, Albertes. Hola, Albertes. Hola, Albertes. A la luna, a la luna, a la luna. Hola, Albertes. Bueno, Albertes. Fútbol al Coventa del Toro. A la luna, a la luna. A la luna, a la luna. Pero no se puede decir la coincidencia que antes comentábamos, vamos a comer el tercer emparejado.